Bueno, pues muy buenas tardes, tengáis todos los presentes a este salón de pleno de vuestro ayuntamiento y daros en primer lugar la bienvenida. Yo le voy a dar la palabra en primer lugar al Teniente Alcalde Delegado de Familia, Asuntos Sociales y Salud para que sea el que proceda al inicio, al desarrollo de este acto que es el tercer premio a la solidaridad de Antequera y su comarca. Vamos, rey. Bien, pues muchas gracias, señor alcalde. Bienvenidos. Para nosotros es de nuevo un verdadero placer y un honor, sobre todo, poder estar aquí con todos vosotros como en los dos anteriores certámenes, las dos anteriores ocasiones en las que se puede, de alguna forma, no nos gusta decir premiar, pero sí recalcar la labor de algunas entidades o algunas personas que de alguna forma destacan en nuestra ciudad por su labor solidaria y porque, de alguna forma, no solo imparten esa solidaridad, sino que fomentan de una forma también especial el voluntariado y la ayuda a los demás. Pues, como bien os decía, estamos en el tercer premio, la tercera edición del Premio a la Solidaridad de Antequera. En el primer certamen fue, concretamente, los ganadores del Centro de Transeúntes de Antequera, que fueron merecedores del reconocimiento, y la edición pasada fue al voluntariado, concretamente, de la plataforma Antequera Solidaria. Pues, en este año, en la edición 2012, pues, normalmente la propuesta viene desde el Pleno, desde el Pleno del Consejo de Servicios Sociales Municipal. Entonces, en esta ocasión, en la pasada edición del lunes pasado, se concretó y se decidió proponer al ayuntamiento para que hiciera esta media. Yo quiero, si me lo permitís, haceros una pequeña lectura de los resumencillos pequeños de ese acuerdo que se propone, ¿vale?, y por el que se considera que la entidad o la organización que este año es merecedora de esta tercera edición del Premio a la Solidaridad es, concretamente, la asociación o la organización Resurgir Proyecto Hombre. El escientísimo Ayuntamiento de Antequera establece el Premio a la Solidaridad para reconocer la labor solidaria realizada por las personas físicas, organizaciones o instituciones de la comarca de Antequera que hayan destacado a lo largo del tiempo en la promoción de la solidaridad. A propuesta unánime del Pleno del Consejo de Servicios Sociales, en sesión ordinaria del 10-10 de diciembre de 2012, el escientísimo Ayuntamiento de Antequera acuerda conceder el tercer premio a la solidaridad de Antequera y Comarca a la asociación Resurgir Proyecto Hombre. La asociación Resurgir y el programa Proyecto Hombre cumplen 20 años de trabajo en Antequera. Durante estas dos décadas han sido muchas las personas a las que han enseñado a vivir de manera autónoma y sin ningún tipo de dependencia, ayudándoles a recuperar su autonomía, su sentido de la responsabilidad y su capacidad de tomar decisiones y volver a ser miembros activos de la sociedad. Desde sus orígenes, el voluntariado ha sido uno de los pilares que han dado identidad al programa. Para Proyecto Hombre, las personas que ejercen el voluntariado son la expresión de valores y convicciones que tantas veces han perdido los pacientes que están en tratamiento y que estos voluntarios pueden transmitir de una forma especial. Ellos y ellas son un modelo de referencia y normalización para las personas que realizan el programa. Les ofrecen una nueva perspectiva, muestra fehaciente que hay otras formas de vivir y que es posible vivir sin drogas. La vida cotidiana de las personas voluntarias, sus actitudes, son un ejemplo de otro tipo de relaciones más éticas y humanas. Son también un modelo de sociedad solidaria distinta a la que la mayoría de las personas que piden ayuda a Proyecto Hombre conoce. Se acuerda premiar la labor de este colectivo, especialmente su compromiso, su dedicación, su tiempo y su ilusión en un trabajo que se preocupa por devolver a la vida a personas que se han perdido en la misma y en la drogadicia. En Antequera Golf queremos que celebres con nosotros el mejor día de tu vida y sea inolvidable para tus invitados. Con precios desde 40 euros, celebraciones en amplios salones, sobre el césped del campo de golf o en la Magdalena, un antiguo convento del siglo XVI. Si encuentras un complejo similar al mismo precio, te regalamos la celebración y el viaje de novios. Además, 10% de descuento para celebraciones en viernes o domingo. Más información en antequeragolf.com o en el 902-541-540. Pues, si tiene usted bien. Bien, pues vamos a proceder ahora entre... que me cabe el honor, si así me lo permitís, de hacer entrega junto al teniente alcalde de familia de este tercer premio de la solidaridad de Antequera y Comarca a resurgir Proyecto Hombre y lo escogerá su presidente, don Juan Espejo Traile. Sí, don Juan, nos ponemos ahí delante, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias. Bien, pues tomo la palabra don Juan Espejo. Ahora, funcione. Bueno, voy a decir unas palabrillas, lo tengo aquí anotado, pero creo que... Bien, ilustrísimo señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, señores concejales de este consistorio, señores pertenecientes a otros partidos actualmente en la oposición, señoras, señores, queridos amigos todos. Os quiero decir que ayer, ayer por la mañana, cerca del mediodía, cuando recibí la llamada de la directora del Centro Marisa, comunicándome que nos habían concedido el premio a la solidaridad, me embargaron dos sentimientos un poco contradictorios. Por una parte, de alegría, puesto que a cualquier persona que le premie por ser solidario, lógicamente le da una satisfacción. Decirlo al contrario, sería mentira. Pero, por otra parte, me llamó la atención el apresuramiento entre la concepción del premio y la entrega del galardón que me indicaron que tenía lugar hoy a las ocho de la tarde en el Salón de Frenos de este Ayuntamiento. Lógicamente, esta premura ha imposibilitado el comunicárselo a una serie de personas y familias que estarían encantadas de estar esta tarde aquí porque les une a Proyecto Hombre y a la Asociación Resurgir lazos entrañables. De todas formas, no sé, las causas serán, existen lógicamente causas y serán fundadas, pero lo que pediría al excelentísimo Ayuntamiento y a las personas que intervienen en la concepción de estos premios, que para años venideros hubiera un espacio más largo entre una cosa y otra que permitiera asistir a este evento a personas que realmente les agrada. Estarían aquí a gusto con nosotros.